¿Qué tal Honeyman? ¿Tu cisterna tarda mucho en llenar porque el agua entra muy lentamente? Pues quédate porque en este vídeo te voy a enseñar cómo solucionarlo sin necesidad de cambiar ninguna pieza. Comenzado, comenzado. Y como siempre, para poder trabajar en el interior de la cisterna tenemos que cortar primero el agua. Seguidamente quitamos los pulsadores, el tornillo y la tapa superior. Vaciamos la cisterna y ya está todo listo para la reparación. Y es aquí, en la pieza que tiene la tuerca azul, donde tenemos el problema. Esta pieza es la que se encarga de llenar la cisterna. Pues bien, en nuestro caso la tenemos interiormente atrancada y por eso entra muy poquita presión de agua. La voy a desmontar, la voy a limpiar y te lo voy a explicar todo en este vídeo para que tú lo puedas hacer. Y lo primero es darle medio giro en sentido horario a la tuerca para poder aflojarla. Separamos estas dos piezas y ahí en el interior hay un pequeño inyector que es el encargado de llenar nuestra cisterna. Pues bien, en su interior está atrancado por cal o suciedad. En esta secuencia del vídeo he trabajado con agua para que veas la cantidad tan pobre que entra. En este caso, cuando la pieza esté limpia, observarás que entra muchísima más presión. A continuación, quitamos esta pieza que como puedes ver va encajada en el eje roscado. A continuación, desenroscamos el eje central y ya podemos sacar la boya. Y ahora, para poder seguir desmontando nuestra pieza y verificar que tenemos suficiente presión en la casa, aflojamos el latiguillo de la parte superior y hacemos una prueba con un barreño. Abrimos el agua y como veis hay suficiente caudal de agua. Esta es la tuerca que fija nuestra pieza a la cisterna, seguidamente hay que aflojarla. Una vez que ya la tenemos floja, como observamos la junta va por la parte interior, muy importante para que luego te acuerdes, y ya tendríamos nuestra pieza en la mano. Aquí, en la parte de atrás, tiene otro pequeño filtro que con medio giro en sentido antihorario lo podemos extraer y limpiar. Una vez que ya tenemos la pieza totalmente limpia y antes de montarla, te voy a explicar donde se acumula la mayor suciedad, y es aquí. Aquí, en la mitad del conducto, el fabricante ha hecho como especie de un filtro que es donde retiene la mayor suciedad y granos tanto de arena como de cal. Pues bien, con la ayuda de un destornillador fino o un alambre, vamos raspando y sacando toda esa suciedad hasta que lo dejamos totalmente limpio. Ahora montamos el filtro trasero, dándole medio giro en sentido horario, y a continuación colocamos nuestra pieza en la cisterna. Antes recordarte que tienes que colocar la junta. Una vez ajustamos la pieza en la cisterna, seguidamente colocamos la varilla roscada. La varilla solo tiene una posición de encaje, y tenemos que roscarla en la boya a la misma distancia que la quitamos anteriormente. Una vez roscada, voy a abrir el agua para que veáis la diferencia que hay de antes y ahora. Y ya, para terminar de montar nuestra pieza de llenado, encajamos la tuerca y el basculante en el eje roscado. Seguidamente, apretamos la tuerca y ya tendríamos nuestra pieza totalmente montada. Ahora coloco el descargador, que por cierto, aquí arriba te dejo una tarjeta del vídeo que hice sobre este nuevo descargador, que es mucho más económico que el otro. Y ya, por último, lo único que nos quedaría sería llenar la cisterna y colocar la tapa. Y como puedes ver, la cisterna llena muchísimo más rápido que antes, con lo que tenemos nuestra avería solucionada. Bueno, espero que te suscribas al canal y me regales un buen like si te ha gustado este vídeo, y nos vemos en el siguiente. Adiós.